Cuando los granos de polen llegan a la flor femenina, se fecundan y se forman las semillas o piñones. ¿Vale? Con el paso de los años, la flor femenina, la inflorema femenina, va aumentando y endureciéndose y se acaba formando que es... Una piña, ¿no? Una piña. Que ahí salen los piñones. Los piñones, que los piñones son, pero, semillas, ¿no? Son las semillas, lo he dicho, que los piñones son las semillas. Están muy ricos los piñones. Estas piñas terminan abriéndose y se caen los piñones. Se dan al suelo y terminan germinándose y formando una nueva planta. Una cosa que se me ha olvidado decir, he dicho que los pinos eran monóicas, porque tenían... Dos sesos en la misma planta. Y hay unas especies que tienen un seso en un solo árbol. ¿Cómo se llaman? Los menujas. Los piwis presentan una sola... Flores femeninas en un árbol y flores masculinas en otro árbol. Y se llaman dióicas. ¿Vale? Entonces, ¿habéis comprendido un poco de dónde viene la piña? Es un pobón. unten donde viene la piedra y ostabi. Hay dos pozócidos. ¡No! Es un pobón. Gracias.